Subidas de entorno al 0,4% en la apertura europea en una jornada en la que vuelve la actividad a Wall Street después del festivo de ayer. El IBEX 35 ha conseguido tocar durante un instante los 10.500 puntos y el Nikkei cerraba esta madrugada con alzas de entorno al 1%. Allí en Asia de nuevo ha sido noticia china porque el Banco Central del país ha decidido inyectar 40.000 millones de dólares a corto plazo en el mercado monetario para aliviar las tensiones. Los expertos miran ya la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana y el economista jefe de The Wall Street Journal, John Hilsenrath, apuntaba a que la Fed podría aumentar el ritmo de retirada de estímulos. Es una opinión que también comparte el consenso. Pero antes de esa reunión de la Fed, hoy importantes referencias, el índice CEU en Alemania y en la zona euro desde Link Security definen esta referencia como muy importante porque apuntan está en su nivel más elevado desde 2006 y ejercicio inmediatamente anterior al inicio de la crisis financiera. Una buena cifra, dicen, serviría para consolidar las alzas que estamos viendo en los mercados. Unas alzas que desde Citigroup el economista para España, José Luis Martínez Campuzano, apunta a que son generalizadas porque en el fondo el mercado sigue siendo comprador y concluye que el momentum es el momentum.